It's the dream Dura un minuto treinta y siete y pues vamos a verlo Subimos a ver que... ¿Qué pasa? Ok, es la pizzeria de Fanesha Freddy... Fanesha Discovery Kids 1 Ellos han regresado ¿Quién es? La pizzeria de Fanesha Freddy... A Discovery Kids 3 Ellos siempre lo hacen Oh my god Oh my god Me han ido Mordica ahí atrás Tenemos un lugar para ellos ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a encender la luz? No creo que se haga una idea A la fin Estoy... Toma Tío Grandpa Y un... Y la tigreza Bienvenido a sacarte un nuevo el pizza No, no lo sé si Proximamente Lo cayó un grito de bebés Escucho de fondo Vale Es... A Discovery Kids Coaching Location O sea ¿La locación de la prima? Porque en el original Existe Location, pero no sé quién es Esta personaje Ola, Pepa Se ve menos perturbadora Esa no sé quién es Esa es la Fresa, fresa, la fresita, fresita Creo que sí se llama así ¿Qué onda, colega? Bienvenido a tu nuevo trabajo En Circos Luna Pizza A la escucha mejor La voz Ok Si se nota Se nota que es nueva Puedes llamarme Nueva voz del no teléfono Prepárate para más de cinco noches De desesperación y agonía Porque todos sabemos Que nunca son cinco noches Aunque los juegos Se llamen así Solo escribe tu nombre En esta consola O mejor no Escribas lo que escribas Va a salir otra cosa Así que en lugar de eso Vamos a poner tu nombre Mira, fin de arriba ¿Qué tal Super Peppa Perreador? Admítelo, suena genial Super Peppa Perreador ¿Qué te gusta? Deseo, ese es tu nombre Vale Ya no soy crafting crack Soy Super Peppa Perreador ¿En serio? Ese Esa canción Con ese tono No me gusta Dura siete minutos Esta parodia Le pertenecen Que no haya puertas No hay presupuesto suficiente Así que usamos Los conductos de ventilación Y claro Era despedarse ¿Dónde hacen las cintas? Quedarás sin dinero Comprando semejantes robots caros Al menos podrás sentirte Como Elmo En Five Nights at Discovery Kids 2 Bueno Estas dos parodias De Fines at Cartoon Network Y esta le pertenecen A Six Feet Te contaré que debido A que Five Nights at Freddy's Tiene tanto éxito Y a que tenemos Una nueva entrega Estábamos obligados A hacer este video Estoy cubriendo La marca de agua De Sitchfrit Pero ya dije Que les pertenece a él Y ya no voy a cambiar La marca de agua Para la gente Ya sabes Soltar robots Reguetoneros asesinos En fiestas de niños La mejor idea del mundo El punto es Que tú te encargarás Del mantenimiento De los robots De modo que estén listos Para la masacre Del día siguiente Ahora Vale Estos tipos No quieren gastar En puertas Vale Esperen Vale Seguimos Es que había mucho ruido Puff Puff No El de Los teletubbies Ahora te enseñaré A cómo sobrevivir A cada monito Del lugar Y con sobrevivir No son los bagyardigans A un lado Y Manny El constructor Arriba Tiene un panel Con dos botones Y todo Ese es el escenario De Strawberry Es Rosita Fresita O Frutillita Pero Ah es Rosita Fresita Pensé que era Fresita Fresita No está Falta un shock Con nuestro increíble Sistema de motivación Laboral Marca registrada Presiona ese lindo Botón rojo Y disfruta Con lo que ocurrirá Ah Podría ver eso Todo el día Parece que Strawberry Está a todo lo que da Tuma Tiene canción de fondo Ahora que lo pienso Es hombre o mujer Bueno no importa Ese dato solo le interesa A los Burris Funtime Pinky ¿Por qué siempre ponen a ella? Es perturbadora ella Hola Oh así que quieres hacer esto Por las malas Como quieras Funtime Pinky Entre más te resistas Más diversión Para nosotros ¡Ay mi ojo de vidrio! Su ojo de vidrio ¡Ja ja! Siempre funciona ¡Hola! Ahora tendrás que hacer Otro pequeño viaje Por el práctico Y cómodo conducto De ventilación Sensor de movimiento activado No creo que te paguen lo suficiente Ahora tienen voces Los animatrónicos Hemos llegado a la atracción principal El auditorio del Circo de Luna Aún no entiendo Por qué gastamos En todas estas instalaciones Que nadie verá Pero no gastamos en puerdas Para que puedas trabajar Decentemente Hay otro teletube ahí Y está Este Tomas el tren ahí colgado Luna Es la que Pensé que Es la que no sabía Quién era Luna Así que se hace la difícil No te preocupes Nosotros nos encargaremos De esto Puedes irte a tu casa A descansar Quiero a terminar los deberes O mejor solo a descansar Tendrás que hacer de Elmo Otra vez Y salir por la ventilación Ya nos veremos mañana Para más De Elmo Me retiro colega Ah Por que siempre pone Is is free No, no Como Elmo ¿Ya te vas a callar? Como Elmo En Friends of Discovery Kids 3 Hola Chula la canción Hola Somero Toma ¿Qué onda colegas? Aquí es Sixfit Si les gustó el video No olviden dejar su like Y suscribirse Y seguirme en Facebook Twitter Y demás redes Para poder ver avances De esta saga Y otros proyectos Ahora conozcamos Al equipo de voces Sahiri Como Strawberry Nekomite Como Fountain Pinkie Rosita Como el sensor de movimiento Y Sweet Bumper Depp Como la niña del inicio No se olviden De visitar sus canales Y suscribirse Seguro que el contenido Que suben Les gustará Y bueno Colegas Eso fue todo Me retiro Pero antes Aquí podrán ver Otras partes ¿Qué? Five Nights at Discovery Kids Y también la serie Five Nights at Discovery Kids High School No olviden echarles un vistazo ¿Qué es lo que hay en medio? ¿Qué? 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 Quedé Loquísimo Con el animatrónico Que estaba ahí en medio Pues bueno Ya se terminó Esta Serie de Five Nights at Discovery Kids De video reacciones Pero si quieren Que haga Más video reacciones A otra cosa Den like Suscríbanse Activen Activen la campana Comenten Síganme en mi página De Facebook Y Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!